Creo que ninguna revolución se consolida ni se limita, por muchas leyes que se establezcan y por muchas instituciones que se construyan. Estamos viviendo ahora un amplio proceso de recesión democrático, social y política en el mundo. O sea, la guerra, la invasión por parte de las tropas de Putin de Ucrania está haciéndonos ver que en Europa ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad son estables, que están en el territorio, que son vulnerables. Y cuando se trata de grandes revoluciones como la de la igualdad, apostando por el feminismo, por la mujer, la igualdad de géneros, se lanza como palabra, como reto, de casi siglos, pero se va construyendo a base de leyes, y de leyes, y propuestas, y acciones, yo creo que tenemos que recordar que todo puede retrasarse, que no está consolidado, que aunque haga 10, 15 años de que hemos firmado documentos que son pioneros y en España importantes, cuando uno ve las encuestas de cómo en los centros educativos los adolescentes piensan en temas de igualdad, en temas de relación con las demás y con los demás, hay algunas cuestiones vulnerables, hay algunas cuestiones que son raras. Cuando uno ve cómo progresa Le Pen en Francia, en el voto electoral, poniendo en peligro el triunfo de, digamos, de los sistemas democráticos, hombre, hay que pensárselo. Por eso me emociona la emoción con que hemos firmado este texto, porque yo creo que la emoción es necesaria. La emoción con las palabras, con los textos, con los acuerdos, unitarios o no, pero de fondo, transversales, la emoción que ha reflejado mucho al simbolizar, bueno, al subrayar el significado o simbólico que tiene esta firma, o este acuerdo general, me parece que es importante. Yo creo que las palabras que han dicho todos, Numa, Curiesa, Millán, Millán, Angel, etc., yo creo que se revela que tenemos un pálpito común que es importante, que es el pálpito de una empresa, nada menos que de 6.553 trabajadoras y trabajadores, a Roxy, esto va cambiando por día, y que en este tema hemos dicho, habéis dicho en el plan de igualdad, uno, que es muy importante plantearse metas que se puedan conseguir, y en el segundo se me ha dado un salto, y para mí es un filo, coperlicano, que es, somos más que una empresa, entre comillas, cualquiera, somos una empresa simbólica de símbolos, simbólica porque todos nos miran, aunque no lo digan, nuestras ediciones informativas, informativas están seguidas por más millones de personas que ningunos informativos de ninguna televisión de España, y saben muy bien los datos, somos los primeros, todo el mundo pasa por televisión española, especialmente por los informativos, aunque luego hablan de ranking, de share, etc., todos pasan, y lo importante de la televisión española no es estar en la diestra de Adola con un concurso, sino estar en todas partes donde se construye la igualdad, la fraternidad y la libertad, y la felicidad, si es posible. Y estar, estar metiendo en la igualdad me parece que es importante, llega a hacerlo con emoción, como habéis hecho, yo la verdad que estoy muy agradecido, muy orgulloso y emocionado con el trabajo de todas y todos, pero también con decisión, me decía una compañera mía y vuestra, que no se crea esto de la firma del Oscar, de la igualdad y de los documentos y los textos, porque el tema es muy difícil, porque nunca se va a liar, y tiene razón, pero yo no creo que consigamos esto antes de un siglo, si llevamos milenios, con desigualdad, sin fraternidad y sin libertad, que ahora queramos plantearlo todo para mañana, ahora también sé en un tiempo, y esto quiero compartirlo con vosotros, que lo que no se empieza no se acaba, y si ahora no nos proponemos una meta ambiciosa, nunca llegaremos, y lo que hay que hacer es plantearse, cada día, cuando acaba el día, qué hemos sido capaces de hacer en que sea pequeño, en lugar de plantearnos lo mucho que nos queda por hacer, porque lo mucho que nos queda por hacer, nos abruma, nos crea ansiedad, nos crea tensión y no conduce a nada, pero si cada día damos un paso, ese paso es una apuesta por la consolidación, yo creo que lo que estamos haciendo hoy es un paso por consolidar la fraternidad y la igualdad, y quiero agradecer a los que han estado trabajando en este tema, no tapé de páginas, pero si está echando un poco, lo que yo he hecho ha sido sencillamente decirle a Alfonso y a Jota, es decirle, esto el 8 de marzo tiene que estar listo, poner un plazo, y luego han sido, habéis sido todos vosotros, pero yo creo que, los que habéis hecho, ser todos vosotros, aquí se falla un peón, perdón por lo del peón, es lo único que se falla el rey, la reina, la alfil, o el caballo, si no internalizamos todo esto nosotros, esto no avanzaría, ¿qué hemos conseguido con este tránsito? La parte del giro que me indicamos de contenidos, un aspecto que creo que tienen las mujeres, que es un lenguaje de comprensión, antes que de agresión, un lenguaje de fraternidad, antes que de competencia, un lenguaje sereno, que es el que sosiega y deja puro en las cosas, yo agradezco a todos, aunque haya luchas sindicales, y problemas de personas, y dimes y dretes, que aquí se haya conseguido, un lenguaje fraternal, un lenguaje que nos une, porque es lo que va a, digamos, a mantenernos para el futuro, cuanta más unidad de acción, haya, más se consolidará nuestra, nuestra potencialidad, y finalmente quiero decir, que nosotros tampoco fabricamos contenidos, lo que fabricamos son armas, nosotros tenemos la capacidad de cambiar el alma de la gente, cada vez que hablamos, que lanzamos un mensaje, sea informativo, sea de entretenimiento, lo que hacemos es transformar la química del alma, de las personas que tenemos enfrente, y esa es una química muy sutil, a la que no se puede trabajar más que con cariño, no hay instrucciones, no hay, decimos tolerancia cero, yo prefiero decir, no hay complicidad ninguna, pero sí que hay paciencia, educación, convicción, mantenimiento en un rumbo, aunque luego tengas que se saquear, y hablar, y aviso mucho fallos, fallos, pues sí, porque nadie es perfecto, el futuro es imperfecto, fallos de que, alguna vez en los contenidos, no saben cómo creemos, porque eso lo saben los primeros, y después lo saben todos los que fabricamos, nos gustaría, que todo saliera mejor, pero es imposible que salga, cada día como creemos, nos gustaría no fallar en una expresión, no fallar en una película, nos gustaría que hubiese muchas directoras de cine, me gustaría que las mujeres de esta radio y televisión, cobraran ese 6% de diferencia que hay en sueldo, con los hombres, es más, que los pluses y los cargos directivos, superaran esa barrera, que ya es el doble, es el 12,2%, y es más, me gustaría que en la pauta técnica, y un mensaje a los sindicatos, en el comité de intercentros, hubiera más mujeres, que hubiera más mujeres en la parte técnica, es una batalla dura, porque hay pocas mujeres en ingeniería, y en la fase profesional, hombre, que haya en el comité de intercentros, muchos más hombres que mujeres, es un reto, pero es un reto como los que tenemos, que creo que se han planteado muy bien, y muy estrictamente, en todo el texto, son metas concretas, que se pueden traducir en indicadores precisos, y como se ha dicho, y ya con esto a cabo, tenemos las instituciones de resaña, tenemos, por decirlo así, quienes exploran, investigan, quienes tienen que tener las antenas abiertas, es el observatorio, que reside, una miembro del Consejo de Administración, que es Conci, y Conciencia de Cajosa, y que tienen mucho la avanzada, por delante, porque es verdad por dentro y por fuera, y también crear empatía, y sintonía con las instituciones, tenemos un comité de igualdad, que tiene que trabajar en la igualdad moral, en la igualdad en cada caso, concreto, y que tiene que hablar, igual tenemos muchos, mecanismos que funcionan o no, pero que hay que activar, contra el acoso, con denuncias, tenemos también muy buena voluntad, de casi todo el mundo, bueno, si hacemos fraguar todo esto, yo creo que podemos ser referencia, por supuesto, en los medios de comunicación, en el país, sinceramente pienso, que no hay, un medio de comunicación, que pueda lucir, sin ninguna vanagloria, sin ninguna soberbia, algo semejante a esto, pero es que, cuando miran Europa, hablaba el otro día, con el staff, de la Unión Europea, de la Organización, tampoco vamos a encontrar, algo semejante, tan avanzado, y tan sistemático, y tan objetivable, con indicadores precisos, no, yo creo que, ahora empieza la batalla, por decirlo así, Carlos González, tiene un montón de recursos, 77 millones y medio, no, 77,8 millones de euros, dedicados, durante dos o tres años, a formar, más de 49.000 personas, en materia de audiovisual, digital, no solo en España, sino también, en el extranjero, no solo en Madrid, sino también en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Francia, descentralizada, bueno, pues, un atrapezar fortísima, de cualquier formación, tiene que ser la igualdad, me parece que es, no solamente, lo que ya se ha hecho, es un avance, la guía de la igualdad, sino, trabajar, en todo el mundo, después tenemos, pues, si alguno no sabe aún, que me perdone la comunicación, la obligación, de sensibilizar, en la transformación digital, a España, un compromiso también, de los fondos, de la net generation, y para mí, la digitalización, no es una transformación cualquiera, es una transformación cultural, que afecta también al sesgo, de sexo, en contenido, algorítmico, en información, y en otros muchos campos, y ahí, no solamente somos, los que tenemos que, dar soluciones, sino difundirlas, y transmitirlas, y después tenemos, cuestiones tan, acabo con esto ya, tan aparentemente neutrales, como la tecnología, tenemos que desarrollar, la inteligencia artificial, la de español, la plataforma, etcétera, etcétera, ninguna de estas herramientas, es neutral, ni política, ni social, ni desde la perspectiva de género, yo creo que, acabo diciendo, muchísimas gracias a todos, aquí el presidente, no tiene más importancia, ni más mento, que ningún, por supuesto, mucho menos, que los que habéis estado, trabajando en el tema, pero lo que sigue el presidente, es que esto funciona como un reloj, y para que funcione como un reloj, cada pieza, tiene que ser, es decisiva, importante, tiene que tener, el sentido del trabajo bien hecho, no hay trabajo bien hecho, sin igualdad, sin fraternidad, y sin conversar, así que, con este recorrido, de tres palabras, nos guiaremos seguramente, la felicidad. la felicidad, y,